La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, forma parte del Grupo de Enlace de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Colima, destinado a garantizar que los programas y acciones institucionales no sean manipulados con fines partidistas, clientelares o personales. Asimismo, para establecer acciones de vigilancia y supervisión encaminadas a que ninguna persona condicione la entrega de recursos y apoyos a cambio del voto, en el marco de la implementación del programa de blindaje electoral de los procesos electorales en esa entidad. La directora general de Política Criminal, Dorilita Mora Jurado, quien se encarga del programa de blindaje electoral en la Fiscalía, reiteró que con este acompañamiento se cumple con la instrucción de la Procuraduría General de la República de trabajar estrechamente con el Instituto Nacional Electoral y las diferentes secretarías del Ejecutivo Federal, así como los institutos electorales locales, para generar las condiciones necesarias para una elección transparente. Anunció que ya se están realizando diversas inspecciones y verificaciones en oficinas, tiendas, organismos descentralizados y entidades sectorizadas de la Sede Sol, con la finalidad de que no exista propaganda gubernamental en los inmuebles. En su supervisión, la FEPADE acompañará al grupo de enlace de la Sede Sol para atestiguar el desarrollo de las acciones.